GANAMOS, PERDIMOS, IGUAL NOS DIVERTIMOS GANAMOS, PERDIMOS, IGUAL NOS DIVERTIMOS GANAMOS, PERDIMOS, IGUAL NOS DIVERTIMOS Toda la floresta eran mangas La floresta y sus vecinos La primera casa, según estudios que han hecho La construyó la familia Pulgarín en 1943 Y de ahí se empezó a poblar, a poblar Las casas son muy grandes Todas las calles son muy amplias Está arborizado, tiene muy buenas zonas verdes La gente de la floresta, la comunidad es una comunidad muy hermanada Muy solidaria Muy amigables Ha hermanado mucho al barrio el deporte Este partido más o menos viene desde 1984 Luego de haberse inaugurado esta unidad deportiva Se viene realizando desde como hace más de 30 años Y no hemos dejado caer este partido O estas recochitas como llamamos, de rojo y verde Tradicionalmente la jugamos y nos divertimos Cualquier persona que venga aquí puede participar de ese partido 10 minutos, una hora, media hora Para eso lo hacemos, para que se integren todos Porque como la mayoría de las competencias es acreditadas a su carnet A sus reglamentos Aquí solamente va a venir a jugar Coge para los verdes o coge para donde quiera Se hace la integración y siempre nos han respetado el espacio Bueno, estamos viniendo como siempre los domingos A divertirnos un rato aquí haciendo deporte de fútbol Que es lo que más nos gusta Y nos reunimos algunos amigos, muchos amigos de hace mucho rato Esta recocha es importante por la integración Que es lo más interesante Y hacer deporte, para estar en forma Pues siempre el fútbol es uno de los deportes Que más tiene acogida aquí en el barrio La Floresta Porque siempre nos ha gustado el fútbol Y entonces es importante reunirnos acá Y tener un espacio para la práctica libre del fútbol El hecho de que hubiese tanta manga Tanta zona verde en la floresta en sus inicios Generó que a la gente le gustase el deporte Mario Agudelo junto a Oscar López Fueron los jugadores más espectaculares que ha dado La Floresta ¡Dale! Embajadores Fútbol Club Lo hicimos en 1999 Con unos señores que ya fallecieron Mario Agudelo, Bernardo Cunda Valencia Que venían de jugar de millonarios ¡Dale guama! Más mi persona que también estuvo allá en millonarios Entonces como todos venían de ese lado de jugar Entonces yo les di la idea ¿Por qué no lo ponemos? Algo que digan los embajadores O embajadores Y lo dejamos embajadores Fútbol Club Ya confirmó, entonces confirmó el partido ¿Sí o no? Ya se ponen de acuerdo con el Medellín Hagan el árbitro Bueno, estamos realizando un entrenamiento del club embajadores Eso es, buen control, buena entrega Con principios ofensivos Buscando desmarques de apoyo Buen control ¡Eso es! ¡Tírela! De ruptura de ataque para así terminarlos con finalización ¡Tírela bien! ¡Vale Cartagena! ¡Muy bien! Tenemos aproximadamente 170-180 alumnos Tenemos categorías desde los 5 años Participamos en Liga Antioqueña de Fútbol Torneos de la Preponi Otro torneo que se organiza acá Floreciendo Sueños Ahí estamos compitiendo Todos los niños están jugando cada 8 días En sus respectivos torneos de por acá de la zona de la comuna Y los otros más grandecitos en Liga Antioqueña de Fútbol Aquí se me va a colocar Primero esta línea de 4 Por izquierda me va a poner José David Y por derecha me va a parar Julián Lo primero que tiene que hacer un club Es la formación ¿Cierto? Y esa formación va pegada con lo deportivo Va también en lo social Va también en la ayuda a las familias ¡Otos toques! Lo más importante es eso Pienso que para la sociedad es importante Tener personas de bien Personas íntegras Y pienso que el deporte es una buena forma De llevar como Como ese buen comportamiento en la calle Nosotros Esa es la cultura de nuestro club Y por eso es que nos dedicamos el día a día Todos los días que usted vaya a la cancha Absolutamente todos los días Están los muchachos jugando fútbol Todavía está Javier Mesa Que es hermano de Orlando Mesa Que jugó en la Selección Colombia Y en el Deportivo Cali Y Javier Mesa es uno de los De los que manejan las llaves Digámoslo así Venimos a hacer una contienda deportiva ¿Sí? A favor respetar al adversario Y manejarse bien con el árbitro y todo Hacer de esto Un gozo para ustedes también La relación del fútbol con la Flora Es extraordinaria Con la gente Todos somos muy aficionados Y nos gusta Practicar el deporte Y a fe de que pues aquí La cantidad de jugadores que han salido Que se dedicaron a hacer Sus participaciones en los equipos Amateres Ya de niveles de selección y todo De aquí salió Quintero Salió Uriel Cadaví Oscar López Mario Agudelo Los vacacionales son Casi siempre son en la época de Navidad Si organizan Los que fueron del fútbol profesional Organizan su equipo Listo muchachos Vamos llegando por favor Vamos llegando por favor Fui jugador del torneo Vacacional La Floresta Y el único que le debe quitar la pelota A usted es él Listo De resto usted la llevó ¿Dónde está la marca? Entonces siempre tiene que estar Muy atento a la marca Hoy en día lo Lo coordino Lo dirijo ¡Ey! 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 Tengo un negocio de comidas rápidas Hace 18 años Lo que se comercializa ahí Básicamente son tres productos Que son los productos estrellas Que viene a ser la butifarra Que es el nombre del negocio Que se llama Miss Butis El chorizo El salchichón Los chuzos Y hay un derivado Y una variedad de productos Que siempre los movemos acá Con las salchipapas Como la hamburguesa El perro El negocio Funciona básicamente Después de las 3 de la tarde De lunes a viernes Es un espacio En el que yo hace 35 años He estado acá Entonces siempre he querido Estar acá En el ambiente futbolero En mi programa En mi parche Como lo llamamos A veces es complicado Aquí tienes que vivir Tienes que vivir Diferentes Diferentes situaciones Por ejemplo Cuando el calor En la lluvia Hay que pasar muchas adversidades Pero eso es lo que lo fortalece a uno En los negocios La perseverancia Oliver ha estado metido en la cancha Como jugador Como entrenador Como árbitro Cuando no estoy en la cancha Estoy alrededor Aquí en el negocio De mis mutifarras La floresta es un barrio futbolero Porque bueno Es como Una del fútbol antioqueño Digámoslo así Si puedes ver acá La gente Durante todo el año Hay torneos En diciembre Durante los fines de semana Siempre han habido formadores Siempre han habido entrenadores Porque aquí nacieron muchos futbolistas Aquí el que no jugaba fútbol Se tenía que ir a otro lado Por decir algo ¿Cierto? La floresta es un barrio futbolero Porque con ese deporte Nos levantamos todos Ya ganamos Perdimos Igual nos divertimos